El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, se reunió con rectores de instituciones educativas públicas con el objetivo de incrementar la calidad educativa en el municipio. Uno de los puntos destacados de la jornada fueron los lineamientos trazados por la Administración Municipal que son de vital importancia para la excelencia y el incremento de la calidad educativa en resultados de las pruebas AVER-11. Obviamente le solicitamos el principio de equidad que también las infraestructuras de las otras instituciones sean mejoradas, se le inviertan, se le solicita incrementar o buscar la posibilidad de incrementar el personal de apoyo para atender a la población especial en el sector educativo, porque una orientadora no logra satisfacer todas esas necesidades que presentan los estudiantes y también en el renglón o en el aspecto financiero que nos colabore más porque los recursos que llegan a la institución se van en póliza, se van en pago de contaduría, se van en necesidades que a toda hora salen y no logran satisfacer. Entre las líneas de trabajo planteadas por Ernesto Orozco se encuentran educación de alta calidad, plan decenal de educación, plan de infraestructura educativa, conectividad digital y equipamiento tecnológico, implementación de jornada única, mejorar proceso educativo, reducción de inseguridad y consumo de drogas en instituciones, capacitación docente, educación para el trabajo, alianzas público-privadas, política de educación rural, reducción de brechas urbana y rural. Lo mejor que haya podido suceder al sector educativo es este encuentro, porque nos permite visualizar muchas dificultades que se tienen al interior de las instituciones y sobre todo porque es un gobierno que apenas inicia y le sirve de insumo todos los aportes que estamos haciendo a la administración para corregir y enrumbar el sector educativo por el sendero que se requiere. Yo creo que es importante resaltar esto al gobierno que inicia este año, porque nos permite, como te dije, compartir ideas y avanzar en la organización, que no es fácil iniciar el año porque eso tiene muchas variables y eso es lo que hemos visto aquí con el alcalde de Valle de Upar y el señor secretario de Educación. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.